Seguimos con mi compañero Paco por acá Salve mi compañero en el audio de los temas Pisteadores, temas clásicos, abrazado de un poste Y dice así, Miguelón Con mi compañero, un salazo viejo Tómale, tómale Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Y al tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Que también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Ahí quedamos Abrazando un poste Mi copa Román ¿Cómo se ve bien? ¡Ánimo!